Y ustedes... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señora, sí, señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Estados Unidos en la Copa Oro Woman. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las chicas del tricolor femenil vencerán a la selección de Estados Unidos. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que, como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Argentina femenil. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, piquenle aquí abajito en el botón de me gusta. Si ustedes apoyan y creen que las chicas de la selección de México vencerán a la selección de Estados Unidos. Y vámonos, porque es lunes, lunesito futbolero. Y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las chicas del tricolor femenil se enfrentan a la selección de Estados Unidos femenil en partido correspondiente a la Copa Oro. Así es amigos, este partidazo se va a jugar este lunesito, 26 de febrero. Y dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Así es amigos, y por un lado tenemos al tricolor femenil. Las chicas de la selección mexicana femenil, como recordaremos, vienen de enfrentarse ante la selección de Argentina. Y en su más reciente partido, vienen de enfrentarse a la selección de República Dominicana. Selección a la cual golearon, nada más y nada menos que 6 goles a 0. Así es amigos, la selección de México femenil, llegan bastante bien, llegan bastante motivadas. Y bueno, ya veremos que tal le va a las muchachas ante la selección de Estados Unidos. La selección de Estados Unidos femenil, las gringas, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la selección de Argentina. Selección que terminaron por golear, nada más y nada menos que 4 goles a 0. Por lo que amigos, este partido ante la selección estadounidense, me imagino que habrá muchos goles. Y sin dudarlo amigos, puedo asegurar que es el partido de la jornada. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México femenil y la selección de Estados Unidos, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro Woman, de la Copa Oro Femenil, son transmitidos por la señal de ESPN, va por este canal. Si tú tienes megacable, puedes ver este partido por el canal 305, que viene siendo el canal de ESPN2. Y como ya se los dije, se va a jugar este lunesito a las 9 de la noche.